Irene Montero, famosa en el mundo entero, en problemas por el Tribunal Supremo, o mejor dicho, en problemas por no acatar la sentencia. Y para quien no sepa de qué estoy hablando, si bien lo tengo explicado en vídeos, recomiendo que os suscribáis porque subo dos vídeos al día, me estoy refiriendo a la denuncia que le interpuso Rafael Marcos y a la condena que le impuso a Irene Montero el Tribunal Supremo. Voy a hacer un breve resumen para quien no conozca la historia. Rafael Marcos es la expareja de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, y cuando se divorciaron, María Sevilla le puso numerosas denuncias falsas. La justicia le dio la razón a Rafael Marcos y entonces María Sevilla sustrajo, secuestró al hijo de ambos y lo tuvo sin escolarizar y a malas condiciones, motivo por el cual la policía rescató al niño, le entregó la custodia al padre y a ella la internaron en prisión. Y si bien el niño ha manifestado en numerosas ocasiones que su madre le da miedo, niño que por cierto ya es un adolescente, y que su padre le ha devuelto la vida, esto no fue obstáculo para que Irene Montero indultase en Consejo de Ministros, con el apoyo del PSOE, a la secuestradora María Sevilla y en la inauguración del nuevo edificio del Instituto de las Mujeres, se llama así pero no tiene nada que ver con las mujeres, es un instituto de asuntos chariles, llamó madre protectora a María Sevilla y además abusó de forma implícita a Rafael Marcos de ser un maltratador, pero no solo de María Sevilla sino también de su hijo. Yo os recuerdo que Rafael Marcos era aquí la víctima, al igual que el hijo. De hecho es en el hijo donde debemos poner el foco, ese mismo hijo que ha manifestado que no quiere estar con su madre. Pues bien, al entender que se había cometido un delito contra su honor, Rafael Marcos decidió denunciar a Irene Montero, pero no solo a ella, también a la periodista Ana Pardo de Vera, quien sí que se retractó, y a Ángela Rodríguez Pan, por lo mismo que a Irene. Por todo eso que os he contado, el Supremo condenó a Irene Montero a pagar 18.000 euros al exmarido de María Sevilla, es decir, Rafael Marcos, por presentarle sin pruebas como un maltratador. Y la sala de lo civil apreció que la titular de igualdad vulneró el derecho al honor del demandante y le condenaron a entregarle 18.000 euros, pero también a publicar la sentencia y eliminar el vídeo en el que le acusaba de ser un maltratador. Sin embargo, al principio, Irene Montero se resistió a pagar. Irene Montero desafía al Supremo, ni paga ni se retracta de llamar maltratador al ex de María Sevilla. La ministra de igualdad fue condenada en junio por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos. ¿Y qué provocó todo esto? ¿Lo que tenía que pasar? El Supremo podría embargar a Irene Montero tras incumplir el plazo para indemnizar al inocente al que llamó maltratador. Y al ver esto, la ministra se hizo caquita y cumplió la sentencia, pero a medias. Repito, esto es un resumen rápido. Si lo queréis ver más desarrollado, tenéis vídeos en el canal. Es para llegar a lo que ha pasado estos días. Irene Montero paga 18.000 euros a la expareja de María Sevilla por llamarle maltratador. Pero, como os decía, ha cumplido la condena a medias, porque ni ha publicado la sentencia en un periódico ni en su cuenta de Twitter ni se ha retractado. Los magistrados también condenaron a la dirigente de Podemos a eliminar el tuit del 25 de mayo de 2022, donde compartió el vídeo con sus palabras y a publicar en su cuenta de X, antes Twitter, y en un periódico de ámbito nacional el encabezamiento y fallo de la sentencia. Ninguna de estos dos aspectos de la sentencia habría sido cumplida por Irene Montero según fuentes jurídicas. Y después de este pequeño resumen, vamos a las tres noticias de hoy. La primera sería esta. El Supremo impone 5.400 euros de intereses a Irene Montero en su condena por llamar maltratador a un hombre. Es lo que tiene no pagar. O no pagar a tiempo. Irenita, a pagar. Pertenecen al proceso que la condenó a indemnizar con 18.000 euros al exmarido de la presidenta de Infancia Libre. Tiene un plazo de 20 días para publicar el fallo de resolución y eliminar el tuit de 2022. Que esa será la segunda noticia, pero no nos adelantemos. El Tribunal Supremo impone a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Mentiras, el pago de 5.400 euros por intereses y costas en un procedimiento en el que ya consigno los 18.000 euros de indemnización al exmarido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, por llamarle maltratador. Llama la atención que Irene Montero no aprende, porque continúa con un tono igual de beligerante. Y además no es la primera vez que tiene problemas legales. Además, la sala civil del alto tribunal le da un plazo de 20 días para que publique en su cuenta de X, antes Twitter, el encabezamiento y fallo de la sentencia, elimine el mensaje de 25 de mayo de 2022 en el que se reproducían esas acusaciones, así como para que haga público el fallo de la resolución en un periódico de ámbito nacional. Y esto en un momento en el que los de Podemos están negociando con su mar y con el PSOE, que ella continúe como ministra de Igualdad en un hipotético nuevo gobierno como que no le viene muy bien a la parienta de Iglesias. ¡Qué mala suerte, eh! El Supremo ha dictado este miércoles auto de ejecución de la sentencia en la que el pasado 8 de junio condenó a Irene Montero por vulneración del derecho al honor por unas palabras pronunciadas en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres. Las madres protectoras, dijo la ministra en aquel acto, sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Recordad que está hablando de una secuestradora. Una secuestradora a la que ella ha puesto en libertad. Mira, como a los más de 100 agresores sexuales que ha liberado con su ley. Rafael Marcos denunció que Irene Montero hizo estas declaraciones tras conocerse que el gobierno indultaba parcialmente a su exmujer, María Sevilla, quien fue condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de cárcel y a la pérdida a la patria potestad de su hijo por un delito de sustracción de menores. Y os recuerdo que el hijo de ambos, ya es un adolescente, ha reiterado que no quiere estar con su madre. Lógico y normal, después de que le secuestrara, no lo escolarizara y lo mantuviese en condiciones insalubres. Samuel, menor secuestrado por su madre, María Sevilla. No siento odio ni rencor, pero no es justo que mi madre se vaya de rositas. Nunca superaré lo que me pasó. Es una herida muy profunda. Durante años, mi madre me amaestró contra mi padre, como si fuese un perro al que le repites sienta-sienta. Y ante la pregunta de cómo se siente ahora, dice, no quiero verla. Lo que vi cuando se quitó la máscara me hizo un daño enorme. Me hundió a nivel sentimental, vital, académico. Dejé de salir con mis amigos. Perdí mi chispa, dejé de ser yo. No siento odio ni rencor hacia ella. Es mi madre y la quiero. Pero no me parece justo que se vaya de rositas después de todo el dolor que nos ha causado a mi padre, a mí y a mi familia. Necesito alejarme de ella y recuperarme. Mi padre se perdió toda mi infancia. Y ante estas dos noticias, falta la tercera, Experto en Igualdad comenta lo siguiente. Los que venían a echar a la casta han resultado ser los más soberbios de esta nueva clase política. No se conforman con insultar y difamar a ciudadanos de a pie y a víctimas de maltrato, sino que incluso se resisten a cumplir la condena del Supremo. De momento, esto le ha supuesto 5.400 euros adicionales a los 18.000 que ya le ha pagado a Rafael Marcos. Yo agito que probablemente le caiga algo más si en 20 días no se disculpa públicamente y borra el tuit en el que lo acusa de maltratador. Y es que esta es la tónica general de Irene Montero. Equivocarse, no aceptar esos errores y por pura soberbia huir hacia adelante. Igual que con la ley del solo sí es sí cuando no aceptó los informes del Consejo del Poder Judicial. Y ahora, para cerrar, vamos con la tercera noticia. Y es que en un acto de Irene Montero fue preguntada justamente por el dinero que le reclama al Tribunal Supremo por no haber acatado la sentencia. Y esto fue lo que pasó. Yo una pregunta podría hacer. Es el Tribunal Supremo le reclama 5.400 euros por llamar violador a un hombre inocente. Quería saber si los va a pagar, simplemente. ¿Pero por qué? ¿Por 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 qué? ¿Estás invitado? Nunca falta un crítico. Nunca falta... Pues esta era la noticia, una vez más, haciendo el trabajo que el resto de medios de comunicación, por lo que sea, no se atreven a hacer. Como podemos ver, Irene Montero se ríe, no contesta a Vito Quiles y sus acérrimos lo consideran una crítica, algo intolerable y abuchean al periodista por hacer su trabajo. De risa, ¿verdad? Y bueno, al final la justicia se va haciendo, despacito, pero se va haciendo. ¡Eh, Irene! ¡A pagar, apagar!